El cielo resplande Un sticker de pollo, un emote de pollo Ahora, si quieres asegurar tu corazoncito, comenta dos pollos O tal vez tres No spamen pollos, no spamen, solo tres máximo Así que una vez que les explique como conseguir un corazoncito en la caja de comentarios Vamos a comenzar, no sin antes, mandándole 5 saludos a compradores del código gorila soviético Si ustedes quieren aparecer en un video, simplemente mandenme una captura a Twitter o a Instagram O un video, comprando con el código gorila soviético ¿Qué pasa hermanos? Antes de comenzar el video, quiero darles un rápido anuncio El video ya estaba terminado, pero decidí hacer un sorteo para todos ustedes Voy a regalar dos paquetes de inicio, el nuevo que acaba de salir, a algunos de ustedes Así que si ustedes quieren participar, vayan al tweet que está en la descripción Y ahí están todas las bases para participar Vamos con el video Y así los pondremos en un video Así que, pues si no han salido y ya mandaron foto Tengan paciencia porque tenemos como 40 saludos pendientes Antes de comenzar ya el último anuncio Síganme en Instagram y Twitter que están en descripción para buena suerte Atención Crux, Pato tiene nueva cuenta de Twitter porque le cerraron la anterior Nuevo Twitter en pantalla y descripción Posdata, también sígame a mí Siempre que digo esto, alguien aparece en mis mensajes de Insta o en los comentarios diciendo Pato, la morrita que me gusta se va a casar conmigo y me encontré un billón de dólares en la calle Así que yo que ustedes lo hacía por la buena suerte Una vez dicho todo esto, vamos a comenzar El día de hoy gente vamos a ver tipos de jugadores Estos videos que les encantan Y el día de hoy es según su región No es como tal un video de tipos de jugadores según la región También va a incluir estereotipos de la región Ya que hice una bonita dinámica en Twitter Donde ustedes podían poner algunos estereotipos de la región Y aparecer en el video Así que también sígueme en Twitter para participar en dinámicas Y aparecer en un video También es otra alternativa aparte de comprar con el código Y vamos a comenzar con la región más popular La región que tiene más jugadores La región que tiene más prize pool Si no saben qué es el prize pool Es la cantidad de dinero que hay cuando hay eventos Si ustedes ven, según la región Hay más dinero, hay más posibilidades de ganar Y en el día de hoy vamos a ver este La costa que tiene más prize pool Porque tiene más jugadores Y por lo mismo, muchos jugadores profesionales No solo ustedes en los comentarios No solo nosotros Dicen que es la costa más difícil Es la región más difícil de todo Fortnite De la mano con Europa Yo considero que Costa Este y Europa Son las dos regiones más difíciles de todo el mundo Los mejores jugadores La mejor gama está aquí Buga es de Costa Este Clix es de Costa Este El desconocido sea un known army Es de Costa Este Europa es Benji Pescado Mongral Altos capos son de estas dos regiones Así que el estereotipo De las regiones más difíciles Se los llevan estas dos Y también por parte de Costa Este Los tipos de jugadores que tenemos aquí Son jugadores que van full rush A menos que seas de México, hermano Porque aquí vamos a 60 de ping Y no podemos reemplazar los muros Pero si te topas con alguien Que es de este siendo local Te va a reemplazar tu muro Al primer intento, hermano A quien no le encanta que los cracks de este Que son de los mejores jugadores Te reemplacen a la primera Y te tragues un pump de 500 El sueño americano En el número uno en Costa Este Así es Gran Costa, hermanos Aparte de que Patito juega ahí Y yo me considero muy bueno Así que, Gran Costa La siguiente región que vamos a estar viendo El día de hoy, hermanos Es la Costa Oeste El contrario de la Costa Este La gran pelea Siempre es ¿Quiénes son más cabrones? Costa Este Costa Oeste Yo he visto muchísimas opiniones Que dicen que es Costa Este Tal vez sea Oeste Yo estoy en medio No me juzguen en los comentarios Yo estoy neutral, hermanos Aunque digo Yo juego en Este Y me juego con gente muy buena Y cuando me paso a Oeste Hay gente buena Pero no tan buena Ok, olvídense que dije eso Es un chiste, hermanos Recuerden que esos videos Son 100% comedia 100% categoría humor 100% entretenimiento Así que nadie se ofenda Por el lado de Costa Oeste Hermanos Tenemos gran parte De nuestros queridísimos Amigos mexicanos Muchos de los mejores jugadores mexicanos Son de Oeste Como el buen Yelty Un saludo, Yelty Y pues sí, hermanos Esto se debe a que Telmex es uno de los principales Proveedores de internet en México Y Telmex se conecta a Oeste Así que probablemente, hermano Si es tu caso Tienes Telmex Y eres Oeste Pues te sentirás identificado Son chistes para mexicanos solamente Pero, por otra parte En Oeste Tenemos jugadores Bastante estratégicos Tenemos gran parte De jugadores de control Aquí Así que podríamos decir Que una gran población De jugadores de control Está merodeando Por la Costa Oeste Tenemos a Aidan Tenemos a Wavey Jacob Grandes leyendas del control Así que Costa Oeste Cracks de la vida diaria Y sobre todo Dominan jugadores de control A continuación, hermanos Nos vamos con dos regiones épicas Dos regiones Que alojan Lo mejor De Fortnite Pato ¿Acaso estás hablando De Asia Y también de Oceanía? ¡Claro que sí, hermano! ¿Qué te puedo decir De esta región? Solo una cosa Nadie las juega Más que para sacar La skin de los torneos Así que vamos a continuar Con el video Después, hermanos Otra región Que es épica Es una región Que incluso Es demasiado extraña Y la tengo anotada aquí La tengo anotada como ¿Medio Oriente? ¡Oh! ¿Esa región existe? No, no existe, hermanos Así que olviden lo que dije Vamos con la siguiente región ¿Sí se llama Medio Oriente? Sí, sí se llama Medio Oriente A continuación, hermanos Tocamos este tema Al principio del video Hablamos de Europa Como que tiene La mejor gama De jugadores Pero Aparte de tener jugadores Extremadamente buenos ¿Saben cuál Es un gran tipo de jugador? Y mucha población De jugadores De Europa Grandes cracks Youtubers Tenemos a Willyrex Tenemos a Auronplay Tenemos a Gref Puto calvo Y tenemos a Muchos más Así que podríamos decir Que Europa Es una región Llena de Youtubers Cracks Así que Pues sí Podría decir Que es una región Que tiene muchos Youtubers Ya sea Youtubers grandes Youtubers pequeños Pero todos persiguen El gran sueño De ser Youtubers Exitosos En esta región Recuerden que estos son Estereotipos Gente solo estoy intentando Entretenerlos Así que nadie se ofenda No quiero ver comentarios Ay yo ni quiero ser Youtuber Ser Youtuber Está bien caca Cállate Por último Hermanos La región De Brasil Una región Llena De altos Capos Aunque lamentablemente Es un poco injusta Esta región Para nuestros hermanitos Chilenos Un saludo si eres de Chile Hermano Es más ven Acércate Acércate tu pantalla Te estoy dando Un fuerte abrazo Te estoy abrazando Porque vas A un ping Alto Y lo siento Hermano De verdad Espero que Chile Y Colombia Y todos esos países Reciban un día Un servidor Digo Para jugar en Argentina No va tan mal Vas como a 40 50 Según lo que tengo entendido Y hay altos Altos cracks argentinos Tenemos a Seco A Santidet Al poderosísimo King Maestro de la W Key Y también Tenemos a muchos brasileños Que nadie conoce Porque como hablan En portugués No sé que pitos Ponen en sus twitteres Así que no los sigo Ni los conozco Pero un saludo A los cracks Que son de Brasil Directamente En Brasil Saben Región Brasil Viviendo en Brasil Y también Un gran abrazo A toda la población De jugadores Argentinos Y chilenos Y pues todos ellos Son unas bestias Y como población De esta bonita región Podríamos decir Que son amos De W Key Amos del Rocheo Y si no me creen Vean a King Rochear En el mundial Lo están viendo aquí en pantalla Mirenlo como Está pequeño Y se ve tierno Y es un crack Es como Es como una Una fiera Una bestia total Oculta en un niño De 13 años Si es que King Aún tiene 13 años Si no Feliz cumpleaños Hermano Eres una bestia Así que Full W Key En esta región Y pues alto ping Para los hermanitos chilenos Pero aún así Los queremos mucho Y les mandamos un fuerte abrazo En el gorila soviético Aquí amamos A los grandes chilenos Porque tienen Al crack De cracks Al famosísimo Viejas Y pues eso sería todo Gente la verdad No me quería enfocar Tanto en hacer un video De tipos De jugadores Porque solo podría decir Así como que unos rochean Otros son tácticos Me enfoque un poco más En globalizar Decir algunos estereotipos Que tiene la gente De esta bonita Comunidad Que opina Mucha gente De algunas regiones Dar algunos chistacos Ya saben 100% entretenimiento Para ustedes Recuerden que no se pueden tomar Nada de este video En serio Es 100% comedia Para que se rían Un ratito Y si alguien se sintió ofendido Le pido una disculpa Así que Por último hermanos Recuerden seguirme En redes sociales Para tener buena suerte Tener éxito En sus partidas Y en la vida Yo fui Pato Del Gorila Soviético Les mando un fuerte abrazo Recuerden seguir también A Diegallo Que su Instagram Va a estar en la descripción De igual forma Les dejé abajo El link del editor Que hace las miniaturas Tenemos un editor ya de video Y alguien que hace miniaturas Así que Si ustedes ya vieron El nuevo diseño Del Gorila Soviético Mi header de Twitter Y todo eso Y les gustó Pueden ponerse en contacto con él Su link está en descripción igualmente Yo fui Pato Del Gorila Soviético Les mando un fuerte abrazo Y los veo en el siguiente video Adiós 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 Adiós